Por el crimen de Espinosa sigue la causa judicial contra los policías. Ahí está la imagen de este vecino asesinado, asesinado a balazos. La justicia sigue investigando y a medida que pasan las horas, bueno, investiga esta hipótesis que se tiene de que los policías a Luis Espinosa, el 15 de mayo, cuando supuestamente fueron a desactivar clandestinas de caballo, cruzaron a Luis y a su hermano y a Luis, lamentablemente, le hicieron un disparo. Ya se confirmó que este disparo, que termina con su vida, es un disparo de un arma de uno de los policías. Y ahora el juez, una vez que la fiscal pidió una prisión preventiva por 12 meses, el juez decidió conceder esta prisión preventiva para nueve policías, los nueve que participaron de este operativo, más un civil. Pero acá estamos con la abogada Cintia Campos, que ella solicitó un tiempo menor de prisión preventiva. Doctora, usted pidió seis meses y el juez hizo lugar al pedido de usted. ¿Por qué pide seis meses y no doce como la fiscal? Sí, nosotros como querella hemos sugerido un plazo menor. No estábamos de acuerdo con el plazo sugerido por la fiscal porque nos parecía excesivo. Eso implicaría que el juicio se desarrolle durante el 2021 y consideramos que no habría necesidad de extenderlo en el tiempo. Atento a que es una causa que prácticamente ya está esclarecida y que la investigación fue realizada de manera expedita, muy rápida, en un tiempo prácticamente récord. Por eso es que no vemos ningún motivo para que se tenga que extender por 12 meses la prisión preventiva. La idea de la querella fue acompañar el requerimiento de prisión preventiva, pero disentir en cuanto al plazo. Fue así que hemos esgrimido nuestros fundamentos, hemos hecho reseña claramente al juicio en sí, a la necesidad de que esto no se... que nadie se olvide, que no se enfríe la causa, que pueda tener una conclusión y una resolución definitiva durante este año, porque consideramos, sí, seis meses, que están los elementos para que el juicio se pueda desarrollar antes que finalice el 2020. Doctora, ¿cuáles son los elementos, puntualmente, cuáles son los elementos más importantes que la justicia hoy está considerando para señalar a estos nueve policías y a este civil como responsables de la muerte de Luis Espinoza y, bueno, posteriormente tratar de ocultar su cuerpo? ¿Cuáles son los elementos más fuertes? Los elementos creo que todos tienen su importancia, su fuerza, pero las pericias genéticas son las que acreditan y demuestran la participación de los efectivos policiales en el crimen de Luis Armando Espinoza, sumado a otras evidencias de tipo referencial o pruebas de indicio, como se las quiera llamar, todas ellas reunidas, acompañadas unas entre otras, demuestran la participación de estos efectivos policiales en la muerte de Luis Armando Espinoza. Recordemos que también están las declaraciones de los efectivos policiales que se quebraron, que son coincidentes también con los registros fílmicos de las cámaras de seguridad que se encontraban en casas particulares a la vera de la ruta 65, donde logran captar el auto del comisario Montenegro en el momento que se dirigía hacia la zona de Catamarca, precisamente al pachiri o las banderitas, también capta el momento en el que regresa, sumado a la declaración de los efectivos que se quebraron, más las periciales genéticas que se han realizado ya en la morgue por el cuerpo de peritos del Ministerio Público Fiscal, sumado también a la pericia que fue muy importante, la división de perros de la policía que centra y ubica al cuerpo de Luis Armando Espinoza en el lugar donde lo habrían levantado, también en la comisaría de Montiagudo, donde lo habrían preparado para ser arrojado, donde lo despojaron de sus vestimentas, de sus calzados, donde lo envolvieron con una cinta de embalaje, con piolas y sogas, una colcha también que fue realmente envuelto con el plástico, fue así entonces que se ha determinado toda esta secuencia de lo que habría sucedido, porque se hizo como una especie de reconstrucción histórica de los hechos que determinan ineludiblemente que los responsables de la muerte de él son los efectivos policiales. Doctora, y con esto le quiero cerrar puntualmente, con respecto a la imputación, y muy corto, muy puntual, ¿usted está de acuerdo con respecto a la imputación que hoy tienen los nueve policías y este civil? Voy a dar una opinión más bien particular, yo creo que en el momento oportuno haremos nosotros un pedido de cambio de calificación. ¿Qué calificación van a pedir? Nosotros vamos a solicitar la de homicidio doblemente agravado, que si bien es una pena también es grave y tiene como pena máxima la prisión perpetua, entendemos que no se adecuarían los hechos a la de desaparición forzada de personas. También esto lo hacemos con el fin de evitar futuros planteos defensivos, con la intención de dilatarlo, si es que llegara a suceder que es la defensa a solicitar a la intervención de la justicia federal, entonces nosotros no correríamos el riesgo de que la prueba se vaya a debilitar o pueda llegar a ser cuestionada como nula. Muchas gracias, doctora. Gracias a vos. Bueno, Guille, esta es una actualización, la doctora nos acaba de actualizar que van a pedir ellos el cambio de la imputación, lo cierto es que por ahora los detenidos ya están repartidos en tres cárceles distintas de acá de Tucumán.